Oración del día domingo 25 de abril del 2021. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios de infinito amor, un nuevo amanecer ha deslumbrado mi despertar y gran comienzo. Este día deseo agradarte con mi oración y alabanza. Coloco todo lo que hago y tengo planificado a tu divina providencia, porque nadie más que tú conoce perfectamente lo que pienso. Quiero aprovechar también la mañana para pedir tu bendición sobre mi familia. Te pido por todas las labores que están por emprender. Dios, también quiero tomar este momento para conversar contigo. Ahora que mi cuerpo se levantó renovado de mi dulce descanso, no dejes que la emoción se desvíe y me olvide de ti. Señor nuestro Dios, que inmenso es tu amor y cuán enorme tu ayuda. Que cada uno de nosotros se sienta protegido en tu mano, sabiendo que nuestras faltas y defectos ya no importan. Podemos avanzar directamente hacia la meta que has establecido, porque nos ayudarás mediante el perdón de pecados y por medio de todo lo bueno que pones en nuestros corazones. Por eso te pedimos que estés con nosotros, que estés con nosotros para que seamos felices, creyendo firmemente en tu gran misericordia, para que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Que a cada corazón le sea dado el consuelo de saber que todo obra para bien, para la gloria de tu nombre. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por permitirnos vivir en tu amor. Te agradecemos por tu promesa de que todo sufrimiento en la tierra llegara llegará a su fin. Escúchanos cuando acudimos a ti con todo lo que tenemos en el corazón. Nosotros somos débiles, somos débiles, pero tú eres fuerte. Nuestra esperanza y confianza están en tu fortaleza. Que nuestra vida, con todas sus preocupaciones cotidianas, permanezca en tus manos hasta el día en que tú actuarás con poder y el mundo entero conocerá del perdón de pecados, te alabará y te dará gracias eternamente. Gracias te doy, Padre, porque en los secretos te puedo encontrar, porque no descansas ni un segundo para proteger a tus hijos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por este día que me das. Aprovecharé al máximo todo lo que me regalas. Gracias por las buenas experiencias que me das y aquellas que se muestran en todo lo que pasó durante el día. Sobre todo en mi familia y mis amigos, en cada pincelada de tu creación. Si te ofendí con alguna falta, te pido perdón, Señor. Si no traté con sabiduría a quienes necesitaban de una muestra de cariño. Perdón, Señor. Pido tu misericordia por tu infinita bondad para que mi corazón sea sanado de tanta maldad. Te pido tu misericordia también, Señor, para todos aquellos que han perdido la fe en ti, para que vuelvan a tu encuentro mediante señales de vida y sentido de su existir. A veces, las decepciones en las personas o las situaciones hacen que nos alejemos de ti sin ver el interior de tu enseñanza. Bríndanos el sentido de querer vivir y darle sentido a nuestra vida que a través de nuestros sueños nos manifiestes el valor y el coraje que tenemos ante tus ojos. Danos la confianza de confiar en ti y no distraernos por las malas injusticias o la maldad del universo. Quiero desprenderme de todas las cargas que llevo cargando en mis hombros arrancar la incertidumbre y el mal pensar que quiera destruir mis sueños. Quiero entregarme a ti hasta el final de mi día con la seguridad de que una vez más me cuidas de mi tranquilidad, Señor. Pase lo que pase, seguirás siendo el Rey que todo lo puede a través de la humildad al servicio. Bendito seas por siempre, Padre. No hay nadie mejor que tú para dibujar sonrisas en las caras tristes que te buscan. Quédate siempre junto a mí y sé mi luz en cada oscuridad que me encuentre en todo momento. Necesito de ti para poder llegar sano y salvo a mi casa y poder descansar de la larga jornada. Lléname de esperanza de que mañana nos envolveremos bajo el amor de tu santo nombre. Amor y paz sobre nuestra familia, nuestro trabajo y que permanezcamos unidos para siempre a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito y amado Padre, en este día te pido por la persona, mi hermano y mi hermana que están leyendo y escuchando esta oración. Cúbrelos con tu santo manto Padre. Dale salud, dale amor, regálales un poco de esa abundancia de este universo tan vasto Padre, para que podamos continuar en esta vida con un poco más de tranquilidad y de seguridad hacia la tarea que tú nos has encomendado Señor nuestro. También te pido por esas personas que no cuentan con un empleo Señor, por los ancianos que se encuentran cada día más cerca de su partida hacia ti Señor. Perdona nuestros pecados Señor, te lo pedimos de rodillas y de corazón Señor nuestro. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración. Si te gustó esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba y me dejes un comentario, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Este canal es oración para Dios, como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto y gracias.